El episodio de hoy de este podcast está siendo emitido en directo desde una van. Y alguien me preguntará, ¿y para dónde van? Pues para, en este momento, para el Centro Internacional, ¿cierto? Vamos para el Centro. Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Hoy es 18 de marzo de 2016. No, no voy solo. Estamos, venga, a propósito, ¿cuántos somos? Estamos tres, cuatro, cinco, seis, siete y dos carros más, ¿verdad? Los que van en los taxis. Es un plan de grabación. Llevamos desde la mañana. Recorrimos la zona de Usaquén, en Bogotá. Después fuimos, ¿a dónde fuimos? A la 93. Tres y ahora vamos hacia el Centro Internacional, yo lo había dicho. Bueno, este tipo de rutas que hemos estado haciendo, este tipo de rutas con muchas paradas se puede hacer, se puede programar y prever en Waze, que le dice a uno, por dónde sí tomar y por dónde no. En el trayecto en el que hicimos desde Usaquén hacia... Ah, no, fuimos a Atlantis, a la 81. Desde allí, entonces, desde Usaquén, que es en la 116, hasta la 81, nos demoramos muchísimo, 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 dando la vuelta a una rotonda en el... Ah, estamos en ese momento al frente de la embajada francesa, ¿verdad? Y seguimos dándole vueltas a la ciudad. Pues, todo eso se puede planear con Waze. Nos diría mejor cómo evitar los atascos, los trancones, como el que ya nos tocó, que estaba contando, cuando íbamos hacia la calle 81. Pero la novedad, la noticia de hoy, es que Waze ha previsto que los viajes se hagan con planeación. Y por eso, ahora Waze tiene una función que se llama planifica tu viaje para llegar a tiempo. Hay una opción de planificar viaje, un botón, en el que te pregunta el destino, el punto del que vas a partir, el punto al que vas a llegar, y te pregunta el día en que vas a hacer ese viaje. Es decir, se puede programar, por ejemplo, el paseo de Semana Santa. Uno dice, quiero salir en Semana Santa. Bueno, ¿y cuándo sales? Tú sales hoy viernes, tienes toda la semana disponible, sales después del trabajo, después de la universidad o del colegio el viernes, o sales el sábado en la mañana, o de repente habrá personas que tienen que trabajar también martes, perdón, lunes, martes y miércoles, y solamente tienen disponible a partir del jueves santo. Esas personas, entonces, seguramente van a planear su viaje para el jueves santo por la mañana temprano. ¿Apagamos el motor? ¿Qué pasó? ¿Ya nos vamos a quedar acá? Estamos esperando al taxi. Ah, esperamos al taxi. Taxi. Bueno, entonces, si sabes qué día vas a viajar o lo tienes más o menos previsto, tú le puedes decir al Waze el día, la ruta y el punto de partida, el punto de destino, y Waze ahora te puede decir cuál es la mejor hora para que salgas. Normalmente se programaba en Waze, le preguntaba a Waze la ruta, la mejor ruta para que te demores lo menos posible, pero ahora Waze también te va a poder decir la mejor hora para que arranques tu viaje. Ya hice la prueba, entré a programar el viaje, dije, ¿qué pasa si mañana voy a visitar a mi papá, que vive en una población cercana? Ahora, si le doy la fecha de mañana, que es un sábado, Waze me propuso que la mejor hora para salir es a las 3 de la mañana. Bueno, no... A las 3 de la mañana. Se burlan, claro. Sí, y de hecho, a las 3 de la mañana me demoraría como unos 40 minutos menos que si salgo a las 5 de la tarde de la mañana. Y sin embargo, tengo toda la opción del día entero, puede uno decirle desde la hora cero, que son las 12 de la noche, hasta la hora 23 con 59 minutos. Está todo el día disponible y uno puede ir viendo allí la franja de tiempo que se demoraría el viaje saliendo a una u otra hora y está por colores. ¿Pero pone a las 3 de la mañana, Waze? No, pues yo lo pongo hoy. Una prueba de que Waze no tiene sentimientos. Waze no tiene sentimientos. No tiene corazón, ese Waze. ¿Cómo me dice que me levante a las 3 de la mañana? No Waze. No Waze, José. Entonces, el... Ah, pero entonces sale en franjas amarillas. El de las 3 de la mañana, además, sale con franjas amarillas. Sale en amarillo. Y el de las 5 de la tarde, sale rojo. Los términos intermedios se ven como naranja. Pero la verdad es que ninguno me salió verde, que es lo que uno esperaría. Y encontrar una hora la que diga, a esta hora está verde, puedes irte y no vas a encontrar ninguna congestión en el camino. Eso ya es utopía. Eso ya no hay que buscar Waze. ¿Qué ruta le dijiste? Si no... Si no. Le pedí que me llevara de Bogotá a Girardot. Ah. 40 minutos está bien. 40 minutos de ahorro por salir a las 3 de la mañana. Lo que pasa es que ¿quién se levanta a las 3 de la mañana? Pero... Arriba de Bogotá. O más bien uno podría decir, más bien no me acuesto. Más bien sigo de largo y llego allá a dormir. Miren en la noche, miren en la noche. Finalmente, pues son vacaciones, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Bueno, vamos a saludar a los del chat. ¿Cuál es el botón para saludar al chat? Este. La Liga.fm. Estamos conectados. Estamos conectados con Milco Romero, que está en Lima y siempre presume porque se va a surfear en la playa. Está lejos Navarro, no sé en qué parte del mundo está. Lejos Navarro dice, casi que me es imposible escucharlo en directo hoy por fin. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Y feliz Semana Santa para los que ya salen a vacaciones. Milco Romero dice, a mí siempre me ha hecho gracia. Cuando todos quedan en, salimos mañana tempranito y al mediodía ya nos vamos juntando todos como para disfrutar del tráfico. Es verdad, todo el mundo dice, no, madrugamos. No, eso vamos, vamos bien temprano. Y Ciudadanos Cero que se conectó, que está en Bogotá. Hola Félix, yo prefiero Google Maps. Lo utilicé todo el tiempo en el eje cafetero en vacaciones de fin de año. Bueno, realmente Waze es propiedad de Google ahora, así que casi que podríamos hacer las mismas cosas. Ah, y se conectó Monkey desde Chile. Monkey, hola. Félix, saludos desde Chile. Qué bien, Monkey hace su podcast en bicicleta. Y bueno, esto sí nos lo podríamos hacer en bicicleta, ¿no? Esto lo tenemos que hacer siempre coordinados en varios coches, varios carros y la coordinación entre varios también está diferente. Y se conectó también Radio Torre Negra desde Anarquilla, presente con Android y con Spreaker. Muchas gracias a todos ellos, a Radio Torre Negra en Barranquilla, Caribe colombiano. A Monkey en el Pacífico chileno, a Ciudadanos Cero en los Andes colombianos. Milco también está en el Pacífico, pero en Perú, mucho más tropical. Y Alejo Navarro todavía no sé dónde está. Alejo, déjanos un mensaje en qué parte del mundo estás. Y a todos, gracias por oír este podcast. Ya está, ya colgamos aquí desde un maravilloso trancón en Bogotá. Y a nuestro lado está la cicloruta. Y por ahí sí pasa todo el mundo tranquilo. Van tranquilos los de que van en bicicleta y nosotros vamos lento. Este va en corbata y con bicicleta. Bien, muy bien. Pablo, ¿qué más compran bicicleta por la calera? No, a la calera sí no voy en bicicleta. La calera, nomás la subida de la calera a Patios son 5 kilómetros. ¿Ya lo hice? Sí, ya lo hice. Me demoré 45 kilómetros. ¿Cuánto? 45 minutos. ¿45 minutos? Pero esa subida es bien difícil. A Patios. A Patios. Patios es la subida de la calera. Hasta pronto. Chao, cuelgo. Feliz fin de semana, felices vacaciones para quienes las tengan. Milco Romero en Perú dice, aquí estaba viendo que si me voy a visitarte a tomar un café, si él viene desde Lima, son 1898 kilómetros y medio, desde Miraflores hasta Bogotá. Bueno, imagínate, eso es ahora en bicicleta. Es un desafío. Pero me dice que Waze solo te ayuda en un máximo de mil kilómetros. Ah, bueno, porque supongo que Waze entiende que no puedes hacer todo ese recorrido en un solo viaje. Así que necesariamente vas a tener que parar a dormir en alguna parte. Manejando, claro, manejando en Waze. Vale, gracias a Milco y gracias a todos. Chao, cuelgo.